Al parecer el drama respecto a Kate del Castillo y el chapó aún no termina, pues la actriz regresó a su país natal, pero más imparable que nunca y anunció que procedió legalmente en contra del gobierno mexicano. En una rueda de prensa, Kate del Castillo señaló que fue víctima blanco de una persecución penal en la que violaron sus derechos por lo que demandó a México y exige 60 millones de dólares como indemnización, fue víctima de una persecución penal injustificada y por ende ilegal, por parte del Estado de México. La actriz vivió un conflicto legal luego de que en 2012 mencionara a El Chapó en un mensaje que publicó en Twitter. Dos años después, los abogados del exlíder del cártel de Sinaloa se pusieron en contacto con ella para la realización de una película biográfica. En julio de 2015 el capó escapó de prisión, ese mismo año, Kate del Castillo y el actor Sean Penn se reunieron con El Chapó, quien se encontraba en calidad de prófugo. Desde entonces, el gobierno mexicano inició una investigación en contra de la actriz y se dijo que era cómplice del capó. Kate del Castillo siempre negó tener una relación más allá de dicha reunión con El Chapó y su inconformidad se dio a raíz de cómo el Estado manejó la investigación. La PGR, Procuraduría General de la República, filtró información a los medios de comunicación, lo cual es un acto ilegal. Tal situación propició que se detonara un verdadero juicio mediático que afectó mis derechos a la honra, dignidad, libertad de expresión y pensamiento al presentarme ante la sociedad como delincuente. La actriz señaló que se violaron sus derechos, se violentó mi presunción de inocencia y libertad de expresión. Uno de los abogados señaló que la demanda sigue en pie, aunque las autoridades declararon que la solicitud es improcedente. A pesar de este panorama, Kate del Castillo se mostró libre y feliz. Fuentes, tribuna y mundo hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.